¡Bueno, chicos! Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay Bienvenidos a la superestrena de una nueva serie llamada 7 days to die, que significa 7 días para comprar el pan Con Best Gamer y con... Iba a decir con Town Gameplay Y con RPG ¿Cómo vas a todos? Estoy con RPG y con Town Hola RPG, pasa Aquí estamos, yo estoy aquí... Bueno, me habéis pillado un poco, indispuesto Ayúdame un poco Ayúdame Agresiones, nada Ayúdame con el árbol Que tengas tu momento de gloria y expliques a la gente Este juego Muy bien, chicos Pues nada, este juego es un juego De estilo Voxel, es decir, como Minecraft Y simplemente... Espera, 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 espera Te voy a cortar, te voy a cortar, ¿vale? Porque igual la gente se está volviendo loca Y es el tema que yo y RPG subimos ya un capítulo Porque mi canal ya está y muchos me habéis pedido La continuación de este mismo Pero vamos a empezar de nuevo con el señor Town Ya que a él se le petó No conseguimos que él pudiera subir el vídeo Entonces hemos decidido empezar un mundo nuevo Desde cero Entonces por eso, pues ahora sí que... Porque la serie va a seguir desde aquí No es del otro sitio donde ya conseguimos escopetas y demás Ahora sí, RPG Man, pues... Explica Lo que deberíamos hacer sería movernos ya hacia la ciudad Porque yo quiero empezar a sobrevivir A ver... Tened cuidado porque hay uno que va detrás vuestra ahora mismo Pero yo tengo una camiseta de... Tengo camiseta de leñador Yo le pego, yo le pego la madera No puedo, no, no, no Tengo camiseta de leñador A la madera, a la madera Cuidado, cuidado ¿Qué pasa aquí? Bueno, chicos ¡Voy! 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 Vale, ¿dónde vamos? ¿Por qué le estoy pegando puñetazos una piedra? A ver... Vamos a buscar ya la ciudad En este juego RPG Lo que se hace es sobrevivir mayormente Es tipo DayZ con una mezcla de Minecraft también, ¿no? Sí, es DayZ pero con Minecraft Es decir, con un mundo que todo se puede destruir Todo se puede construir Y hay que, pues eso, lootear Mira, acabo de encontrar una escopeta que me la ha robado VerzGamer, ¿puede ser? Verz... Verz, me acabas de robar una escopeta con... Oye, os voy a contar que habéis pasado 65 millas por hora, ¿eh? Y ponía ahí un límite de velocidad Mira Dispara el coche, vamos a ver cómo se destruye todo, venga Daun, daun, que tú eres un poco suicida Daun, aparta Vamos a ver, la chaqueta de pana con camisa de leñador Cuidado, la chaqueta de pana esa es improbable Bueno, yo con el coche se ha movi... Pero, 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 vamos a ver, voy a gastar 6 balas en un coche, basurero No, que son 6 cargadores, no son 6 balas Don't worry que tienes balas de sobra Dale, dale, fuerte, dale, fuerte ¡Otra! No se parte esto What the fuck? Te he dicho Ten cuidado Bueno, chicos Si necesitas la cámara de Daun gameplay Asómate aquí un poquito Para que vea la gente Mira, bueno, ya le acabo de robar la escopeta a Verz Pero, pero, pero... Va a hacer la trama de matar a mi primo para no tocar la escopeta Pero, como ha sido así en... Ya ha robado la escopeta, ya puedo estar, tranquilo Bueno, chicos, como veis... Pero, como ha sido así de malvado Pues se puede hacer minería, se puede hacer de todo como si fuera Minecraft Así que venga, chicos, vamos a adelantar Verz, Daun Aquí hay una escopeta Mira, no has robado mi escopeta Ya, cole Tenía que peligro tenéis Coger, coger madera, que va a hacer falta Te han quitado una escopeta Me gusta Me diga, me diga Unas hostias en el... en el... en la consola ¿Os pasa algo? ¿Os da errores o algo? O sea, porque soy el host No A mí solamente me pasa que... Me da un poco de trama, pero... Joder Vámonos Ahora voy y simplemente Vamos a movernos Vamos a movernos Olvidad de los Tommy's un poquito Seguidme, por favor Seguid la carretera porque aquí hay una casa Muy graciosa que tiene una casa Sí, hay una casa aquí Pues es que yo... Yo estoy siguiendo el mapa directamente hacia... Hacia la ciudad, Tocha, que es donde está la fuca ¿Quieres ir a Dearsville directamente? Yo voy directamente aquí donde está el macho Yo quiero ir a Disney, aquí está Disney Ahora yo quiero plantar un truño aquí Lo que pasa es que no sé si me... este baño me puede pegar algo O sea, yo... O sea, yo... O sea, yo... ¡Eh! No me pegues, este truño Coño, joder Soy cool Bueno, chicos... Os explico a todos los que nos estáis viendo Nuestro objetivo es llegar a Dearsville Que es una de las ciudades más grandes del juego Donde hay muchísimas casas y donde se puede lootear Y además podemos montar nuestra base Así que... Pues nada, vamos a... Hemos llegado a un campamento Un campamento, ya Bueno, lootear todo, por favor Coger todo, robar todo lo que podáis Me acaban de soltar una hostia Aquí hay un cadáver, eh Hola Coger todo, por favor ¡Ay, ay, ay! Qué susto me ha pegado en un pavo este What the fuck out? No me quedan balas de la escopeta, eh ¡Ay, ay, ay! Vámonos ¡Dios! ¡Ahí, ahí, ahí! Aquí la peña está de picnic ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Hay que seguir el mapa Vamos a Dearsville Vale, vamos, seguir Por aquí ¿Por qué está la cara de Benny Hill, tío, los dos? Pimo, mira Entre uno con la chaqueta Yo llevo una chaqueta de pana también Tú llevas una chaqueta como de cuero El Town es el que lleva la de pana Pimo, llevas una chaqueta de panet, eh ¿Pana? Yo estoy como diferenciado, ¿no? Pimo, pimo Yo creo que encuentro cargadores y comida Pero no encuentro... Parece típico de una película de terror americana, tío Pero va, una paliza gitana este, va, venga Vamos a, vamos a darle RPG, picale a la gente Ya no, ya no te chivabas Te dé de mi cara Pégale ¡Juka! Con el mechero, sole No se oye nada ¡Muere, muere! ¡Dios! ¡Pero si estoy encima de él! ¡Estoy encima de él! ¡Estoy encima de él! ¡Cuánto joder! Ahora ¿Ha muerto? Bueno, vamos, vamos, vamos a la ciudad Vamos a la ciudad ya Después de ese palizón pa' que no morir, ¿sabes? ¿Qué tipo de cosas que se puede craftear en este juego en RPG? Se puede craftear absolutamente de todo Eh... En un principio, cuando tengamos nuestra casa Lo que deberíamos hacer sería, pues... ¡Uy! ¡Tengo una metrellita! ¿Qué ha pasado? ¡Tengo una metrellita! ¿Dónde? ¿En medio del monte? ¡Aquí, mírala! Bueno, cójala, cójala Que llegamos ya, llegamos ya Esto es el karma Bueno, le debo comentar que por la noche Ahora los zombies son una fiesta Porque los zombies ahora están tranquilamente Campando por aquí por el campo Pero durante la noche Los zombies Pillan una especie de raje muy intenso Y vienen a por nosotros de manera... Vamos... O sea... Que nos quieran... Son zombies nocturnos Son zombies peligrosos De las películas modernas ¡Sí! ¡Bite boys! ¡Bite boys! Bueno, pues ya hemos llegado a la ciudad, chicos Ya estamos aquí en las casas Así que lo primero que debemos hacer Lo primero de todo Es empezar a lootear todas las casas Conseguir comida, conseguir armas Conseguir todo lo que podamos Así que... Pilla un sofá, no hace falta, ¿no? Sí, tú pilla un sofá, Pimo Si luego hay que... Pilla un sofá No sé quién está aquí Pero este tiene sótano ya Sí, pero esta casa no es buena Sabes por qué, ¿no? Después ¿Dime? Esta casa no es buena Porque no hay ningún adyacente No hay ningún al lado Con el cual podamos escapar ¿Sabes? Sí que hay... Mira, hay una al lado Pero bueno, está un poco extraña Hay una, pero está un poco lejos Bueno, lo que más interesa Que cojáis ahora mismo Eh... Os lo digo es, ya te digo Comida, agua Y sobre todo, mira, agua Aquí en el frigorífico hay muchísima agua Y podéis coger, eh... El cloth fragment Creo que se llama Bueno, tenemos aquí una visitante Le dejamos pasar Buenas tardes ¿Qué quieren? Quieren tomar café, eh? Estos quieren tomar café Fernando Vete, vete, vete Y vamos a salir por detrás Me van a matar, eh? Me van a matar No pasa nada, eh? Yo pongo aquí unos cuantos troncos en medio Ya les cuesta más... Que barricada acabas de poner Eh, pasan igual Ah, no, no, no pasan No pasan, no pasan Yo pongo aquí cuatro troncos Tengo una pipa Tengo una pipa también, eh? Vamos a lootear Vamos a lootear Todo lo que podamos Yo voy a entrar Sobre todo también mirar garajes Porque en los garajes hay... Tengo otra pipa, eh? Puede haber... ¡Motosierra! ¡Tengo motosierra! ¿Motosierra? Tengo motosierra, chicos Me he cargado algo, eh? Bueno, bueno, quiero que me... Quiero que me enfoquéis, por favor Porque en directo voy aquí a matar a alguien con la motosierra Yo no sé quién eres tú, pero voy a ir a buscar a gente Esta vez, esta vez estoy fuera Hola, mores, qué tal? ¡Tengo linterna, tengo linterna! Estoy en plan batidos ya ¡Pero linterna! What the fuck, man? What the fuck, man? Eh, vamos a... ¿Cómo se con... RPG... Militario? A la, a la... A la ahí Sí, mira... ¿Dónde está? ¡Está ahí! ¡Está ahí, estoy dentro de la casa! ¡Sal, sal por aquí! ¡Joder! Oye, qué... Qué bala se utiliza... Qué bala se utiliza el... Ah, vale He tirado los cabones sin querer He tirado los cabones sin poder ¿Puedo cogerlos? Ah, vale, ya Ah, sí, mire ¿Dónde estás? Tenéis que coger mucho Scrap Metal, por favor Tomo la chatarra ¿Eso es chatarra? ¿Crap Metal no es un estilo musical? Yo estoy matando gente, eh ¿Cómo? ¿El Scrap Metal no es un estilo musical, no? ¿Dónde están tirados ahora? Oye, me estoy inflando a tiros, ya, aquí fuera ¡A tiros! A ver, por favor, necesitamos encontrar una casa que valga la pena Oye, muy importante, chicos, que... Si os gusta el juego Que nos pongáis... ¡Hipa! ¡Hipa! Sí ¿Pero de fumar? Sí, de fumar, ya... Tengo muchas palabras de Cometa, tío Es que las metas de... Si queréis más, porque... Puede ser una de las series estrella de los tres canales Tenéis el punto de vista de Best Gamer Y el punto de vista de RPG Man Aparte de una serie personal de RPG Man también en su canal Exacto, tenéis una serie que voy ya por el día 6 Y lo estoy pasando súper mal Pero bueno, yo ya tengo mi casa fortificada Y bueno, si queréis pasar a los chicos, pues ya sabéis Yo sé que voy a fortificar aquí mi vida, eh Yo voy a matar a un policía porque me dijo aquí RPG Que eran... Cartuchos de jovena, creo ¿Qué es esto? ¿Quién ha colocado aquí dos troncos de lado? Los policías... Los policías obesos suelen dar o comida o munición Vamos, o sea, los fanáticos del McDonald's y de Burger King Son los que suelen dar la tralla, ¿no? Es gente buena Es gente buena Es gente buena Es gente bien Es porque tengo todo el inventario lleno de agua Pero con unas pastis Ah, amigo Oye, yo voy con una motosierra en la mano, eh Yo llevo... ¿Spingles, pues, eh? ¿Las pringles? ¿Qué? ¿Las pringles? ¿Las pringles se llaman, no? ¿Son pringles? Si, me cura, me cura Ese chico... Las pringles aquí ¡Eh, qué coño! Esta casa, esta casa es buena Esta casa es bastante buena Like Spanish Está muy separada Oye, oye ¿Por qué me voy pasando? Se va como destruyendo todo, tío ¿Qué clase de póster que es esto? Porque no llevas zapatillas Llevas, no sé Pesos en las piernas Yo las estoy pegando, tío Ya, ya tengo pistola, al fin Yo tengo dos Al fin, tengo pistola Oye, si tenéis... Si tenéis caradores de metralleta, por favor Yo tengo, yo tengo ¿Tienes? Yo tengo, sí Pues yo voy a tope, eh Sí, sí, sí Chicos, eh... Voy a coger... No sé si coger esta casa, eh Yo estoy cogiendo casas, eh Me las voy a llevar No sé si coger esta casa No sé si coger esta casa RPG, tengo dos latas de gasolina Vale, vale Pues ahora me las das porque lo necesito para la motosierra Que nos va a hacer muchísimo falta Vale, ¿Dónde estáis? Yo tengo ocho cargadores de metralleta ya Cuidámelo Bueno, eh... Bearstown Deberíamos empezar ya a la hora que es Son las cuatro de la tarde A ver, eso es hora de la hora del té Aquí hay un jocón Es un poquito la hora de... Yo creo que esta casa está bastante bien Tiene al lado otra que no va a llegar un puente desde una a otra Pero bueno, haremos algún pillar ¿Quién está aún? Oh my god, motosierra y dos latas de gasolina Ya no me para nadie ¿En serio? Sí Sí, 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 sí No puedo mover Aquí la motosierra va volando, eh Bueno, yo tengo ya dos pipas Vale, esto está bastante bien Oye, ¿por qué yo...? Se cuenta que esta ciudad Esta ciudad tiene que ser americana Porque tantas armas en... En una... Vamos... En una mesita de noche, no sé, eh Pero esto va a gastar mucha gasolina, ¿no? Pero si yo parece que soy aquí... Sí, gasta riquísima gasolina Pero, oye... ¿Qué manera es esa dentro de mi casa? ¿Qué tal, bitch? A ver, miradme a mi mapa Yo estoy... Oye, yo no sé... En la parte más... O sea, si le dais a la M A la parte más izquierda del mapa Soy la flechita Sí, sí, sí Y quiero que vengáis aquí Porque esta casa va a ser nuestra casa, eh Pero, a ver... Yo quiero esta que tiene... Está pintada azul Es como felicidad y tranquilidad Es que el azul es muy justo Es que el azul es muy justo Pero si no tenemos un sótano Donde hacer aquí una pequeña trampa Para los zombies para esta noche Porque se nos va a hacer de noche Lo estoy viendo Que se nos va a hacer de noche Pero, a ver... Y nos van a partir el ano en breve O sea, va a ser una cosa realmente desagradable Así que, por favor, vamos a decidirnos ya Vamos a dormir Otra metralleta tengo, eh Tengo otra metralleta Bueno, chicos, ¿qué voy a hacer? Una zanja al lado de la casa A ver si puedo hacer algo Yo me llevo una cama Vamos a ver, está un gameplay Dime Toma, te voy a regalar esto Venga, te voy a regalar la nueva Toma Te estoy enfocando los ojos Y pareces el... ¡Pimo, mira a lo que te doy! Oh my god Spanish people do A ver Estoy cogiendo madera ya, eh ¿Ves? ¿Ves? Cuando te enfoco con la linterna Parece que estás endemoniado, eh Pimo, es que antes en el baño... La... Haz como si estuviese conseguido, ven Mírame, haz como si estuviese conseguido A ver, la cabeza Oye, la motosierra corta árboles De una manera bastante interesante, eh Pues eso es infernal Sí, sí, es verdad, eh Like Spanish people do Spanish people do, eh No, en serio Váyate, vale Voy a hacerme... Si hacemos aquí una relaxing Café con leche Se me hacen una hacha Una cosa, chicos Una cosa muy importante Eh... En el inventario tenéis trozos de tela Se llama cloth Tengo patatas Me llevo en la cama, tío Otra metralleta Otra metralleta ¿Otra? Eh, muy importante Lo primero que tenemos que hacer Es hacer, eh... Unas camas ¿Vale? Unas camas Pero no las camas que cogéis por ahí Unas camas que hay que poner en la casa Donde vayamos a estar Porque si nos matan Apareceremos en la casa ¿Unas camas? Yo tengo una cama No, esa cama no vale Venid donde estoy yo, por favor Es un racista con las camas ¿Tiene que ser de marca o qué? Espérate Tiene que ser una cama especial Espera un segundo ¿Cómo se hacía aquí...? Un café con... He tirado algo, he tirado algo ¿Cómo se hacía aquí el hacha? ¿Cómo es eso? Yo te curto El hacha... Ahora son tres palitos Que los palitos se hacen de los... Sí, sí, tengo todo ya ¿Me faltan? Ah, vale, espera Eh, eh, eh... Ah, no, no tienes otra No está, vale Escúchame, te tiene que salir a la derecha En la lista Tienes que hacer iron god Tienes que hacer... Sí, también tengo iron god Lo que me falta es que no me acuerdo Cómo hacer los palos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Cómo se hacen los palos, tío? En la casa estamos ¿Cómo se hacían los palos? ¿Qué coño me está pasando? Dame palos, por favor ¿Cómo se hacían los palos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En una casa, dadle a M Escúchame, ¿cómo se hacían los palos? Tengo un problema en la vida ¿Dónde estáis? Pues en la ca... ¡En la casa! ¡Mira el mapa! ¿Dónde estáis? ¿Cómo se hace...? Esto... Ya MTG entra a lo bestia Partiendo la casa Esto no sé qué es Yo necesito... ¿En serio? Yo no sé si esto es así Mira, así, vale, pues ya está Si son sticks... Vale, pues yo... ¡JUS! 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 Me he liado con la motosierra, tío! ¡Casi me muero! Bueno, chicos, comentaros que aquí todos los cuadraditos, no es como Minecraft, aquí todo tiene física, así que si rompemos los pilares de la casa, la casa como veis se va un poco... Así que hay que tener mucho cuidado con los zombies, porque nos la pueden derruir Pero si ya, si me ha derruido tú en la boca... No, 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 no... La pregunta es... A ver, RPG, la pregunta que se hacen todos los suscriptores es ¿por qué intentas matar a bestgamer de esa forma? Pero si está para dentro, haciéndome un hacha Quiero que vayamos a la casa, por favor, que tengo ya la casa elegida, supermona, supercookie... La cuchara es tu casa, pero que sepas que me has matado dos veces, eh... Esto... Es verdad, eh... ¿Qué va, qué va? Esto no... Ah, mira, espérate, que me hacen un hacha No sé si este es el hacha... Vale, de susto me has pegado, Town Que me has pegado con una motosierra en la mano, ¿sabes? Espera un segundo ¿Te vas a saludar? Vamos a la casa esta por aquí Oye, ¿por qué me he hecho una...? ¿Me lleva...? ¿En serio me he hecho...? 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 No me digas, Town ¡Town! 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 ¡No, tío! ¿Qué me hagas esto? ¿Qué ha pasado? Tío... ¡Me están matando! Es que Town es esto... ¿Qué ha pasado? Esto no puede ser normal, tío ¿Qué has hecho? Pues que si no sé por qué le ha dado por darle con una motosierra a un coche O sea, si tú... ¡La motosierra! ¡Aaah! 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 ¡Tan abajo como los gitanos! Mira que le he dicho, mira que le he dicho Vamos a hacer unas camas por si morimos Aparecer aquí ¿Pero coge mis cosas? Sí, sí, yo llevo tus cosas, primo No sé si estoy aquí liado con esta mierda Ven conmigo, ven conmigo Espera, espera, un segundo Que me he hecho un hacha Y con el hacha ya me vuelvo loco Aquí la estáis guiando todos ¿Dónde estáis? Te voy con el hacha, todo loco Ah bueno, pero las cosas que tengo encima solo pido las que tengo debajo, ¿no? Sí Sí, solo pido las que tienes en el cinturón Entonces tengo aquí una metalleta todavía ¿Esta es la casa que tú quieres? Sí Vale, pues voy a hacer aquí algo Hacer una pequeña barricada aquí, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Por qué no se me ha puesto la metalleta? En su sitio Madre mía, que fucón, ¿eh? Están llamando por teléfono Me ayudan a hacer esto Estoy aquí ya partiendo el sótano No, ayuda, ahí parte el sótano Vení zombies Para que no puedan subir Venir a por mí Eh, vamos a tener que ir en busca de... They love me No, 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 yo estoy lleno I like it They love me Es que ahora vas relajado Pero dentro de un rato los zombies van a empezar a aparecer Y va a ser una locura ¿Pero qué quieres que haga? ¿En par de todo esto? No, no, que vamos a hacer aquí una... Una barricada de dos alturas para hoy A ver si es esto... ¿Pero otro piso? ¿O cómo está el tema? No tengo los tirones... El mapa cargando Sí, porque está cargando el mapa Claro No sé qué estoy haciendo, eh Pero me parece correcto Empiezo a poner madera así al saco, ¿ya está? Es una barricada de dos alturas, ahí Eso es, eso es Esto Minecraft me pone a mí bien, ¿eh? Al ser un alfa, chicos, no me ha caído en errores y tirones y demás Así que no os preocupéis Esto es... Bueno, ha estado divertido, al menos O sea, si mueres... Sí, no, quiero hacer una... Quiero hacer una antorcha para esta noche Vamos a ver una antorcha Pero esta barricada es un poco misera, ¿no? Ves, tienes mis cosas Yo tengo algo Pero Andrés ha cogido algo también, ¿eh? Yo tengo cosas Yo tengo cosas Aquí también tengo que hacer una pequeña barricada, ¿no? ¿O qué? Deberías hacer algo, sí Yo debería hacer algo con mi vida Voy a hacer aquí una a dos alturas también Vale, estoy llegando, ¿eh? A la dos a dos Vale, Chiri Aquí te vemos, ¿eh? Yo no sé de qué manera construyo yo Esto, si no... Espera, espera un segundo que voy a poner aquí... ¡No! 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 ¡Es de noche! ¡Es de noche! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, no puedo! ¡No! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vienen tombalados ya, eh! ¡Socorro! ¡Corre, Town! Vamos a tener que hacer una misión de noche, ¿eh? No, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir ¿Dónde estás? ¿Pero qué está pasando? ¡Yo estoy ronco! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo correr! ¡Vamos a por él! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! La han matado, la han matado ya, la han matado ya ¡No digas! Que la han matado Que la han matado Deja de salir a por mí Pero es que estamos aquí con la barricada, que yo no sé qué pasaba aquí ¡Town, Town! ¡Corre, Town! ¡Corre, Town! ¡Corre, Town! ¡Os vamos a ver por dónde va! ¡Jajaja! ¡Town! ¡Town tienes 50 zomibletas tuyas! ¡O sea! ¡Oye, esto lo más! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Nos cansamos! Escúchame, escúchame Ven aquí por la carretera esta que vamos a una casa Lo que no se puede es correr ¿Dónde tienen que ver? ¡Joder! ¡Yo estoy liando a la casa, eh! ¡O sea, ¿por qué yo corro? Y me canso y los zombis no Bueno, los zombis no se cansan, eh Hay que llegar a una casa que hay aquí, Town Hay que llegar una casa que hay aquí y cerrarnos. ¿Y yo qué hago? Yo vivo aquí como pueda. Tú vete arriba a la azotea esa donde hay y acuéstate un poco porque no te vamos a morir aquí. ¡Claro! ¡Like a spanish, people do! ¡Haz visto! ¡Urre! ¡Sachimax me ha cerrado! ¡Urre! 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 ¡Que tienes que hacer una cama para que no estéis aquí! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Que yo voy a por vosotros! ¡Que soy Rambo! ¡Oh, no! ¡Corre, corre! ¡Voy a por vosotros! ¡Voy a por vosotros! ¡Voy a por vosotros! ¡Estoy loco! ¡Venme con un arma aquí! ¡Haz algo! ¡Venme, por favor! ¡Voy! ¡Voy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que estoy muy cansado, tío! ¡Voy a hacer una peluquería! ¡Pero que me he quedado por ahí! ¡Voy a por mí! ¡Voy a por ti! ¡Estoy bajando por vosotros, eh! ¡Joder! ¡Me siguen como ocho zombis! ¡Bajo por vosotros, eh! ¿Dónde estáis? ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Mirad la M! ¡No puedo mirar la M! ¡No puedo! ¡Seguid recto, seguid recto! ¡Seguid recto! ¡Seguid! ¡Sigo, sigo! ¡Seguid, que estoy loco! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Tin, tin, 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 tin! Tenéis que ver ahora mismo mi cámara, ¿vale? Porque es… ¡Hasta un cúbito de 200 cumbis detrás suya! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Va a llegar Rambo, eh! ¡No, mierda! ¡Es! ¡Llega Rambo! ¡Es el rambo, es el rambo! ¡UKUN! 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 ¡Nooo! ¡UKUN! ¡Que le ha muerto! ¡Te mato yo, te mato yo, te mato yo! ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡No me vamos a ir eliminando! ¡Tengo que puedo! ¡UKUN! 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 ¡UKUN!